Hola, ¿qué tal? Soy Aymara García y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Objetos blandos impresos para implantes biomédicos que cambian de forma. Investigadores de la Universidad de Rice han desarrollado un método para imprimir en 3D estructuras blandas que pueden cambiar su forma a estímulos externos, como el calor o una corriente eléctrica. Los investigadores han denominado su técnica impresión 4D reactiva y podría tener un potencial para crear implantes biomédicos adaptativos que puedan responder a estímulos externos para una mayor funcionabilidad terapéutica. Los implantes robóticos blandos tienen un potencial terapéutico significativo, ya que se mezclan más naturalmente con los tejidos blandos del cuerpo que los implantes rígidos y podrían interactuar y manipular tejidos con menos riesgo de irritación o daño. Los robots blandos también son de interés para los investigadores biomédicos, ya que su flexibilidad les permite cumplir una amplia variedad de roles terapéuticos. Sin embargo, hasta ahora, los implantes robóticos blandos no pueden cambiar su configuración inherente, sino que pueden doblarse o distorsionarse de otro modo, típicamente en respuesta a la actuación mediada por gas o fluidos. En particular, el concepto de un cambio conformacional autónomo después de la aplicación de un estímulo externo aún no se ha realizado. La técnica se basa en imprimir el material con un conjunto de químicos que dictan su forma original. Luego se introduce un segundo conjunto de enlaces manipulando físicamente el objeto y utilizando luz ultravioleta para curarlo mientras está en este estado alterado. Morgan Barnes, investigador involucrado en el proyecto, dijo que hubo muchos parámetros a optimizar, desde los solventes y catalizadores hasta la fórmula de la tinta. El trabajo futuro optimizará aún más la fórmula de impresión y utilizará técnicas de impresión asistida por andamios para crear actuadores que hagan la transición entre dos formas complejas diferentes. Esto abre la puerta a la impresión de robótica suave, que podría nadar como una medusa, saltar como un grillo o transportar líquidos como el corazón. Esto fue Notimet. Nos vemos en la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy.